La policía estatal estará a cargo de la vigilancia de las boletas electorales a gobernador en el momento que el CEPAC lo requiera, afirmó el jefe de región en la zona media, Oscar Cortero Moreno. Sí, correcto, en esta jornada electoral estamos muy atentos a lo que por ahí los organismos como es el CEPAC y el INE tengan a bien de solicitar el apoyo, resguardamos documentación, papelería e instalaciones para que la jornada electoral no tenga ningún contratiempo. Creo que hasta el momento ningún candidato de la zona media ha solicitado seguridad personal, por lo que solo se realizan rondines de seguridad y vigilancia en un radio a donde se lleva el mitin. No, hasta el momento no tenemos el dato en la zona media de que alguien requiera seguridad personalizada. Estamos muy atentos, es protocolo de seguridad, tener monitoreados todas las zonas en donde se vaya a llevar a algún evento político únicamente para resguardar la seguridad social. Mencionó que los municipios de Rayón, Cárdenas y Ciudad del Maíz ha aumentado el robo de vehículos, por lo que se ha reforzado la seguridad. Hemos estado atentos y seguimos en la comisión de indagar y procurar el bienestar social en la comunidad de Cárdenas, Alaquines y Rayón. Es el Nissan y el Volkswagen, los vehículos que la delincuencia más busca. Pero el vehículo que mayor en síntesis de robo tiene es el Nissan, después sigue el Volkswagen. Y sobre ese tema, pues siempre es bueno agregarles un bastón de seguridad, una chapa extra con llave más precisa. Es lo que podemos recomendar.